Volvieron los robos a la colonia Mitras Norte, los vecinos han tenido que implementar acciones. Habitantes de la colonia Mitras Norte en el municipio de Monterrey están preocupados por la inseguridad en el sector y la constante presencia de ladrones que ellos mismos han sorprendido y videograbado. Sin embargo, esta no es la primera vez que este ladrón ingresa a robar y se lleva aparatos electrónicos en mochilas que buscan la misma vivienda, pues hace cuatro meses ingresó a la casa de un estudiante de medicina quien interpuso la denuncia y entregó incluso los videos y nada pasó. En la siguiente fotografía se puede observar a una persona que ingresó el jueves 6 de febrero a un edificio de la calle Jiquilpan. Iba cubierto con una gorra, pero una inquilina lo detectó y salió huyendo. La fisonomía del ladrón fue detallada por un afectado. Mide 1.76 de estatura, tez morena, cara ovalada, nariz recta y ojos oscuros. Y como una medida de seguridad, los vecinos afectados ya están pensando en boletinar a los ladrones que han captado con sus cámaras de seguridad. En esta zona que corresponde a la policía de Monterrey, los vecinos suponen que este ladrón no opera solo, pues creen que otros delincuentes lo esperan en los alrededores. Esté atento e identifíquelo, porque usted podría ser la próxima víctima. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.